Y que vengan las otras de una vez, que yo las pago Pa' tierras lejanas, sin darme un adiós Se fue la prietita, que fuera mi amor Por eso es que ahora, me gusta beber A ver si tomando, olvido el recuerdo de aquella mujer Yo pago las otras y que en la banda, me toque un sol A ver si se alegra, si quiere un poco, mi corazón Se fue mi prietita, y nunca volvió Dejando la ingrata, clavado en mi pecho, el puñal del dolor Por eso es que ahora, me gusta beber A ver si tomando, olvido el recuerdo de aquella mujer Yo pago las otras y que en la banda, me toque un sol A ver si se alegra, si quiere un poco, mi corazón Se fue mi prietita, y nunca volvió Dejando la ingrata, clavado en mi pecho, el puñal del dolor Dejando la ingrata, clavado en mi pecho, el puñal del dolor Dejando la ingrata, clavado en mi pecho, el puñal del dolor Dejando la ingrata, y el mundo